Bien, entonces decía que teníamos que escribir las diferentes formas de desplazarse que se nombraban en el video ¿Cuáles eran? ¿Cómo se llamaba? Arrastrarse, tenía un nombre, ¿se acuerdan? Reptar Muy bien, entonces la vamos a escribir así Reptar ¿Qué otra manera había? Volar Muy bien, reptar, volar, ¿qué más? Saltar Correr Correr o Caminar Muy bien Volar Correr o caminar Nadar Pérez Y nadar Muy bien Correr Y nada Eran cinco maneras que nombraba ahí en el video ¿Ustedes conocían al animal que nombraba cuando habló de la forma de volar? No No Era un zorro voladora, ¿a qué se parecía? No zorro A un murciélago Esperen que me está escribiendo Malena ¿Qué es ese? ¿Qué más? ¿Qué más? No Se nos cortó porque llegamos a los 40 minutos cuando llega a los 40 se corta y hay que volver a conectarse Bien, el zorro volador ¿A qué se parecía? A un murciélago con melena de peón Horrible, ¿a usted le gustó? Sí ¿Sí te gustó? A mí me dio impresión No me gustan los murciélagos No, no me gustó para nada A mí me gusta la ardilla voladora Bueno, pero la ardilla es más linda El zorro volador parece un murciélago, ¿verdad? A ver si se conecta mal Tengo la cabeza solo Ay, horrible No, no me gustó Aparte las alas, ¿vieron que parece como si fuera de lona o de tela? Porque no tienen pelo las alas Muy parecidas a las de los murciélagos Debe ser de la misma familia Horrible, a mí no me gustó Me dio impresión Muy bien Vamos a esperar a ver si se nos conecta mal Después dice Escribí el nombre de cada... ¿Ustedes terminaron de copiar eso? Reptar, volar, correr o caminar y nadar Bueno, termínenla Así ya les explico lo último Y ya ahí terminamos Porque me tengo que ir a la escuela A ver si se conecta mal Gracias por ver si se conecta mal Gracias por ver si se conecta mal Avísenme cuando van terminando ¿Qué? Bien Bien, Joaquín Terminé Muy bien Bien A ver, entrenaron a saltar una familia Avísenme quién falta A ver, Alma que está escribiendo León, vos ya terminaste, ¿no? Sí Bien Terminé Bien ¿Vos Valen? No, dale, dale que te esperamos Ay, qué lástima que Malena se volvió conectado Bien Bien, entonces teníamos Las cinco maneras de desplazarse Ahí que nombraban ¿Ya está, Valen? Bien Hablaba de reptar De volar De correr o caminar Y de nadar ¿Sí? Y daba ejemplos de animales Acá ustedes tienen Dibujitos Dibujos, no Fotos de diferentes animales Ay, que no puedo No puedo borrar los dibujos Vamos a subir un poco Y tienen un cuadro en la otra página ¿Sí? Dice Escribí el nombre de cada animal En el cuadro correcto ¿Sí? Tienen El cuadro dice Reptan Vuelan Caminan Y nadan No está saltan ¿Sí? Porque El único que salta Es el canguro ¿Sí? Por la forma que tienen sus patas Pero después están las otras cuatro maneras de desplazarse En caminan Pueden ir Corren también ¿Sí? Ustedes tienen que escribir El nombre de cada animal El nombre de cada animal Según lo que hace Por ejemplo El primer animal que aparece ¿Cuál es? Gato Un gato ¿Dónde lo voy a poner? De aza De aza Yo ya la hice Bueno ¿Dónde lo voy a poner ese animal? ¿En reptan? ¿En vuelan? ¿En caminan? ¿O en nadar? Caminan Muy bien Voy a escribir Gato Acá ¿El siguiente qué es? ¿Acá arriba? Una ballena ¿Dónde la voy a poner la ballena? Una orca O una orca puede ser ¿Dónde la voy a poner? Nada Muy bien Entonces acá en nada Voy a escribir ballena O voy a escribir orca El de al lado de la ballena ¿Qué es? Caracol Un caracol ¿Dónde lo voy a poner? Reptán En reptan Muy bien Voy a escribir caracol ¿Sí? Y así con todos los animales El que está al lado del caracol Es un colibrí ¿Sí? ¿Dónde lo pongo al colibrí? Envuelan Envuelan Ahí pueden poner pájaros Si no saben cómo se llama ¿Sí? Pájaro ¿Sí? No hay problema Pájaro uno Porque hay dos Dos pájaros Y así tengo que hacer Con todos los animales Que están acá En las imágenes Que son Ocho Doce animales Tengo que escribir el nombre En el lugar Según el desplazamiento Con que ellos se manejan ¿Sí? Listo Esto lo van a hacer ustedes solitos Porque es fácil Y lo van a poder hacer Cualquier duda Igual me inscriben Si no saben por ahí Algún animales Ahora lo que vamos a hacer ¿Qué hacemos antes de terminar siempre? Foto La foto Que ayer La foto La mandé a otro lado No se las mandé a ustedes Me acabo de dar cuenta recién Que me la mandé a otro grupo Nadie me dijo nada Bien Pónganse Así Ya sacamos Falta Bianca Ahí está Fobuca a su gato ¿Vale? Muy bien A la una A las dos Y a las tres Muy bien Muy bien Ahora se las mando Muy bien Trabajaron súper bien Los felicito Nos vemos mañana a las diez Acuérdense Mañana a las diez Hasta mañana Un beso